¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo dos y es más que suficiente. Yo no traje al mundo tantos niños como para no poderlos mantener. Entonces, yo en realidad, estos dos... Cuidado, cuidado. Ay, 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 tranquilo. Ya escuchaste. Ahora sí. A ver, no escucho. Sigo sin escuchar. Estoy como un caballo sin rienda. A la antena, la antena. Por eso está... Ya. Bien. Entonces, quedamos con que todavía no se sabe por qué no está aquí el señor Ernesto Chavana, pero... Eso, pero... Eso. A mí se me hace que a lo mejor el señor... Tiene un problema de jeringitis. De jeringitis. De jeringitis. ¿Cuál es el médico que atiende la jeringitis? ¿Cuál crees? Ay, yo sí. El doctólogo. ¿El cómo, perdón? El proctólogo. El proctólogo. ¿Qué es el proctólogo? El proctólogo no es el doctor que atiende eso. Es el... O ratirrongólogo. Es el otorrino-plaringólogo. Pero, bueno, pues ya saben la historia, pues, del hombre pájaro. ¿Qué está sucediendo? Pero no has dicho, la gente quiere saber por qué no vino Chavana. Al rato les voy a explicar... Nos vamos al hombre pájaro. Pero vámonos con el hombre pájaro. ¡Hombre pájaro! Señoras y señores, capítulo número siete de un total de veintiocho de nuestro reportaje en búsqueda del hombre pájaro. Me encuentro en el Centro de Salud Mental. Amaneciendo nos atardece. No, nos atardece al amanecer. Sí, nos atardece al amanecer. Y el día de hoy he logrado la autorización de la directora de este nosocomio para traer aquí, a este sitio, no al hombre invisible, sino a una mujer que dice haber tenido contacto con el hombre pájaro. ¿Para qué hablar más del tema si ya están por traer? Vamos a ver. Corte. ¿Ok? A ver, ayúdame a la señora, por favor. Sí. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado con la señora. Cuidado, por favor. Cuidado con su vieja. Por favor. Ahí está bien. ¿Los medicamentos? Ya se los vieron, ya me dijo la directora que se los había dado. ¿El bozal también? Sin bozal, ¿verdad? Sí, no pasa nada. La crisis empieza cuando ya oscurece. Chécame la mancha, a ver si para el blur. Vamos a poner el blur en esta parte. Sí. Para que no se note la... El rostro. El rostro. ¿Ya habéis hablado con ella? ¿La conoces? Recuérdeme su nombre, por favor. ¿Su nombre me dijo que era? Marta Rodríguez. Hable un poquito fuerte, Marta Rodríguez, para que la gente pueda escucharla. Pero no hay que decir su nombre. ¿Quiere que diga su nombre? Se va a llamar Rodríguez Martínez. Marta Rodríguez, Rodríguez Martínez. Creo que va a ser el nombre que le vamos a poner durante la entrevista. Ok. ¿Y algún dato? ¿Ya tienes todos los datos ahí? Sí, ya tengo todos los datos ahí. Nada más pidele el teléfono, Cristóbal. Ah, ¿me puedes ayudarme por algún contacto después con la poncho? El teléfono es 818-21-1591. ¿De qué colonia es? De Santa Rosalía. Santa Rosalía. Ok. En el Carmen, Nuevo León. Así es. Pero eso no va a salir. No, no va a salir esto al aire. Ok. Vamos a grabar. Grabando. Sí, bien. Tres, dos. Rodríguez Martínez, ¿cómo fue esa experiencia con el Hombre Pájaro? Su primera experiencia. Fue una noche difícil para nosotros dos. Él me llevó a un baile que era un casino allá por la fama, la fama a Nuevo León me refiero. Y estaba tocando el grupo Bronco, recuerdo. En ese momento se puso un poco caliente. Es que se le sube mucho la temperatura. Y me dijo, ahorita vengo Marta, voy por una cerveza, ¿quieres una? Y pues le dije que no, que no tomo. Y pues le dije, pues adelante, pues ve por la cerveza. En ese momento Bronco tocaba, voy a tumbar la casita. Él no llegaba. Y de repente llegó un muchacho y me dijo, oiga, este, su novio se está peleando de aquel lado. Y la multitud pues empezó a correr y pues yo me caí. La gente pasaba por encima de mí. Bueno, la verdad yo me trompecé con mi propio pie. Tengo que decirles que tengo un problema en mis dos pies. Tengo un juanete y lo tengo de lado. Bueno, de hecho tengo dos pies. Uno se llama Norro y el otro Dorro. Es mi pie Norro y este es mi pie Dorro. Es muy sucio, es muy apestoso, hace cosas que no me gustan y tiene un hueco muy grande entre los dedos. Pero bueno, les seguiré platicando la historia. Yo me caí, me trompecé y nadie me levantaba. De repente llegó mi hombre, mi hombre pájaro. Me levantó entre sus brazosos grandotototes y me llevó volando. Yo recuerdo que el grupo Bronco compuso una canción por esa tragedia. Se llamaba Con Zapatos de Tacón. Sí se acuerdan, ¿verdad? Con Zapatos de Tacón el Dorro se ve mejor. Así va. Bueno, pero después él me invitó a salir otra vez. Me llevó al rodeo de medianoche. Él se quiso lucir ante todos los presentes. Y él quiso montar el toro por los cuernos. Con tremenda habilidad aguantó más de ocho segundos. Hasta que su bota izquierda se fue volando. Dejó en descubierto una pezuña como de gallo. Me dio mucho miedo y mucha curiosidad porque pues a mí me gustan mucho los pies. Primero los olí y después los besé. Y dije, diablos, me encanta esto. Mi chico pájaro todavía no era un hombre. Todavía le faltaba madurar. Me acuerdo cuando mudó de plumas. Pudo ver su cuerpo como lucía real. Estaba sabroso. Ya me lo estaba saboreando en cruje o secreto. Teníamos una buena relación. Bonita, amorosa. Era simpático. Pero un día se fue. Se fue sin decir adiós. Y la gente en la calle se burlaba de mí. Y los muchachos del barrio me gritaban loca. Yo me fui al muelle, al muelle de San Blas. Y ahí me quedé esperando. Pero él nunca venía. Yo tenía un reloj. Era cucú. Y yo le decía, oye, cucú, mi pájaro se fue. Prende la luz que tengo miedo. Ya no responde ni al teléfono. Pende de un hilo la esperanza mía. Ya no creí jamás poder perder así la cabeza por él. Porque de pronto ya nadie me quería. Porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue, el perfume de sus cabellos. Se fue el murmullo de sus silencios. Se fue su sonrisa de fábula. Se fue la dulce miel que probaba en sus labios. Se fue, me quedé solo su veneno. Se fue y mi amor se cubrió de hielo. Se fue y la vida con él se me fue. Se fue y desde entonces ya no tengo lágrimas. Gracias. Muchas gracias, Rodríguez Martínez, por permitirnos esta entrevista importante. Muchas gracias, señor Chamana. Aquí lo estamos esperando. Aquí tenemos ya su lugar separado. Pronto lo vemos aquí. Porque así va a quedar como yo. Tarde o temprano. Si no, pregúntele a todos los que ya corrieron. Continuamos la próxima semana con un reportaje más. En busca del hombre paja. Oigan, qué buenos gustos tiene el hombre pájaro, ¿verdad? Pues sí. Qué buenos gustos. Es un mito. A mí me gustaría conocer. ¿Cómo va a ser un mito? No estás viendo la... Están diciendo, ella era la pareja, la novia, la mujer. ¿Cómo hacían el amor? Un pájaro con un humano. Es el hombre pájaro. Hombre pájaro. ¿Y por qué no se deja ver? ¿Por qué tanto misterio? Pues porque así es. Así es esto. Eso es lo que está investigando el señor Chavana. ¿Tú crees que el señor Chavana vaya a llegar con el hombre pájaro? Por supuesto. Por supuesto. ¿De qué va a dar con él? Si no llega con él, a lo mejor sale con él. A lo mejor le gusta el hombre pájaro y no lo quiere presentar. Pues no sé. Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. O puede ser. Podría. Podría ser que a lo mejor ande con él, fíjate. Podría ser. ¿Tú crees que? Ándale. Nadie ha visto esa posibilidad de que andando... ¿Y es guapo el hombre pájaro? ¿Es guapo? Pues es un pajarote. Enorme. Fíjate, tiene unas plumas de sí en el cuello. ¿Qué color? Verde, súper puro. Así como los pavorreales. Súper fluorescente, así como cabaleón, así bien padre. Tornasol. Hay que ser muy elegante entonces. Sí, claro. Se supone que si existe el hombre pájaro, tiene que existir la hombre... No. ¿La mujer pájara? La hombre pájara, no. La mujer pájara. La mujer pájara, no, ustedes creen que existe, porque es un mito. Si existe el hombre pájaro, la mujer pájara... Tendríamos que saber cuál es el origen del hombre pájaro. Para saber si hay una mujer pájaro, tendríamos que saber el origen del hombre pájaro. Yo quisiera... Y siempre ha sido como un enigma eso de saber si primero fue el huevo o la gallina. Entonces va a estar muy difícil eso. Yo quisiera conocer al hombre pájaro porque es un hombre pájaro. Y nosotros como hombres, pues tenemos que comprar la comida y todo. Pero podemos irnos al corte a otras cosas más importantes en lugar de conocer las cosas que yo... Vámonos entonces, vámonos al corte. Vámonos. No le cambies a tu pantalla, continuamos en el show. Más adelante no te puedes perder. Sin límite de tiempo, estás en el show. No!